Belleza pálida No sos igual a las demás Perla rosada, frágil, caparazón Déjame acariciar a tu femenina vanidad Y abandonemos la vacilación Sube al valle de Bali Entre momentos pienso en ti Siento estar tan acomodado Y del lado no puedo salir Cleopatra echada Al cesar puedo traicionar Por un minuto tu atención Ingenua esfinge Tu perfuma de suavidad Me hace vivir extrañándote Sube al valle de Bali Entre momentos pienso en ti Siento estar tan acomodado Y del lado no puedo salir Eo es la que se déjale En el horario de los fútiles Sonido de ropa Sonido de ropa Los días Sonido de ropa Sonido de ropa